Violento incendio destruye parte de la municipalidad de Cañete, además de una vivienda y un local comercial. Bomberos debió pedir ayuda de camiones aljibe. Comienza la venta de entradas para el encuentro entre Universidad de Chile y la UC en Concepción. Hubo desórdenes entre los hinchas para adquirirlas y las autoridades aún trabajan en los planes de seguridad. El Ejército abre sus puertas a la inclusión. Ahora ofrecerá puestos de trabajo para jóvenes con síndrome de Down. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Escuela de Oficiales de Carabineros y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentan Portavoz Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias. Es el tercer incendio que afecta al centro de Cañete y esta vez consumió parte de la municipalidad, una vivienda y un local comercial. Las llamas habrían comenzado en una casa cercana al municipio, pero aún se desconocen las causas. Debido a la fuerza del fuego, debieron trabajar bomberos de siete comunas, más el apoyo de camiones aljibes. La nota es de María Ignacia Luengo. Eran cerca de las siete de la mañana cuando las sirenas dieron la alerta. Se trataba del tercer incendio que afectaba al centro de la comuna de Cañete. Una vivienda, un local comercial y parte de la municipalidad quedaron destruidos. Los daños mayores están en el tercer piso, que también ya está siendo controlado. Así que en este momento podemos decir que todo lo que fue el respaldo y apoyo también de la compañía de bomberos del resto de la provincia de Arauco nos ha permitido estar con más tranquilidad. El fuego se habría iniciado en una casa, pero la ausencia de muros cortafuegos gatilló la rápida propagación de las llamas, las cuales alcanzaron a las construcciones aledañas. Afortunadamente, no hubo lesionados. El problema es que las casas están todas apegadas unas con otras y es muy complicado el ataque para atacar el incendio en ese punto. Así que trabajamos arduamente en evitar la propagación, pero se hizo lo que teníamos que hacer ahí. La vivienda y un local de implementos deportivos quedaron con pérdida total, mientras que la municipalidad quedó con daños en el tercer y cuarto piso, bodega y entretecho. Justamente hace ya la semana pasada nos llegó el último camión, nos estábamos preparando para estas fechas que son fechas importantes en el tema comercio. Entonces teníamos más mercadería que cualquier otro momento. Uno se imagina por todas estas cosas que han pasado acá en Cañete anteriormente que se iba a quemar toda la cuadra nuevamente, pero al parecer ya bomberos tienen la experiencia. El fuego actuó con tal intensidad que tuvo que ser controlado por bomberos de siete comunas, quienes además fueron apoyados por camiones aljibes. El personal del AOCAR está realizando los peritajes para esclarecer las causas del incendio. La realidad de la Araucanía es similar a la de Colombia. Esta afirmación la hizo ni más ni menos que el fiscal nacional Jorge Abbott en un seminario sobre manejo de sitios del suceso en delitos de violencia rural. Sus dichos fueron respaldados por expertos de España, Italia y justamente Colombia, que se encontraban en la zona participando de esta actividad. La frase por supuesto causó revuelo en la región, como nos cuenta Daniela Bello de Universidad Autónoma Televisión. Atentamente, fiscales, policías y bomberos escucharon las experiencias de expertos de Colombia, España e Italia, quienes llegaron a Temuco para participar del seminario organizado por la Fiscalía Nacional y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El objetivo, dar a conocer cómo trabaja en el sitio del suceso al enfrentar delitos en zonas rurales. Y es que una de las grandes dificultades que se deben afrontar en las regiones del Bío Bío Araucanía y los Ríos es la complejidad de los lugares en donde se perpetran ataques y atentados vinculados a la causa mapuche. Regularmente no hay testigos presenciales, acontecen ilícitos de noche, en despoblado, a través de medios para favorecer la impunidad. De modo tal que, reitero, el buen trabajo del sitio del suceso en las primeras horas en que acontecen los hechos puede marcar la diferencia entre un caso que se aclara y otro que no. Basta es la experiencia de Colombia en donde sus profesionales han debido sortear las complejidades de la selva. Territorios amplios, de difícil acceso, con escasa vigilancia y en los cuales se registran delitos vinculados al narcotráfico, pero también al terrorismo. De ahí la necesidad de contar con esta experiencia que se asemeja, según el Fiscal Nacional, a la realidad territorial de nuestra zona. Una de las razones por las cuales ya invitamos o viene un expositor de Colombia es porque tienen situaciones similares en términos geográficos, en términos del sitio en el cual tienen que trabajar, que es relativamente similar a lo que ocurre acá, digamos, en nuestro país. Las Naciones Unidas contribuye como el mandato, es a la paz y a la seguridad nacional, entonces está muy comprometida en apoyar a los estados para que enfrenten y solucionen esta situación. Uno de los recursos que utilizó Colombia para conseguir información de quienes perpetraban estos delitos fue el pago de recompensas a quienes quisieran entregar antecedentes fidedignos. Sin embargo, para ello se debió acudir a reformas legales. Ese tema ya es un manejo institucional de las diferentes organizaciones del Estado y pues obvio que está reglamentado, que es pagar recompensas cuando se quieren buscar personas que ya han sido judicializadas debidamente y tienen órdenes de captura o pagos de información para que la comunidad apoye con información y ayude al esclarecimiento de hechos que son de connotación a nivel territorial. El seminario que continuará este miércoles en Temuco surgió como una instancia necesaria tras varias sesiones de la Mesa de Trabajo sobre Violencia Rural en la que participan los fiscales regionales del Bío Bío, la Araucanía y los Ríos. El estadio Esterroa de Concepción será la sede este jueves de la Supercopa Chilena entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Ya los hinchas comenzaron el retiro de las entradas, lo que no estuvo exento de problemas, algo que mantiene inquietas a las autoridades que continúan trabajando en los planes de seguridad para evitar caos en el desplazamiento por los arreglos de calles, como también actos de violencia entre las barras. El informe es de TVU, Universidad de Concepción. La fiebre por la Supercopa ya empezó y estas filas así lo demuestran. Cientos de hinchas se llegaron hasta el estadio Esterroa Rebolledo para retirar las entradas que iniciaron sus ventas este lunes a través del sistema Punto Ticket. Largas filas y horas de espera que marcaron la jornada. Los dardos apuntan a la organización. Harta gente y sí, la fila es larga. Hemos estado harto rato esperando, muy lenta la tensión acá. Pueden tener tres cajas habilitadas, se supone que es un partido de alta convocatoria, es ilógico. Mal el sistema de parte de la organización, no hay nadie que ponga orden en la fila en realidad. Un trámite engorroso que muchos debieron realizar, pero como dicen por ahí, la pasión por el equipo puede más. Además, esta reunión es parte de la coordinación que las autoridades realizaron para este jueves. El estadio tiene un aforo de 30.000 y por lo tanto va a tener un nivel de ocupación del 90%. Además, hemos acordado 315 guardias de seguridad privado, 70 controles y 55 ingresos. Un partido de alta convocatoria que contará con un gran contingente policial. Pero si hay algo que también debe estar regulado y que fue el principal requisito para la autorización de este partido, son los trabajos de la calle Tehualda, que al menos hasta esta tarde lucían así. Después de las 21 horas eso va a estar totalmente despejado, tal como lo solicitó Carabinero en la inspección de la semana pasada. No van a haber montones de piedra, ni de escombros, ni de material que pueda ser ocupado como un proyectil, así que eso va a estar tal como nos comprometimos, estar totalmente despejado. Por eso la visita al estadio quedó fijada para este miércoles y se espera todo esté en perfectas condiciones para disfrutar del encuentro entre la Universidad de Chile y la Católica por la Supercopa. En tanto, el retiro de entradas se mantendrá hasta este miércoles a las 19 horas en el Estadio Esterroa solo para los hinchas de la U y en la Tortuga de Talcahuano para los hinchas de la Católica. El gobierno aún no ha determinado en cuánto crecerán los beneficios de su propuesta de Pilar Solidario en materia de pensiones, así lo afirmó la subsecretaria de Previsión Social, Julia Urquieta. Esto lo dijo en un encuentro del Consejo Consultivo Previsional, que asesora a los ministerios de Hacienda y Trabajo en esta materia. La presidenta de este organismo, Claudia Sangüesa, dijo que no se les ha pedido aún un análisis específico sobre el costo de la reforma en este punto. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portavoz Noticias. En esta escuela nadie te va a recibir con una fiesta mechona. Para ingresar se necesita más que un buen puntaje, más que entrega, más que vocación. ¿Acaso no entran los mejores y ya te puedes imaginar quiénes son los que egresan? Porque si esta escuela fuese para todos, no sería para ti. Postula a la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile y conviértete en el oficial que Chile merece. Pastillitas, vamos con un pedacito de carne, ¿eh? Mira, ¿quién quiere ensalada chilena? ¡Qué cosa más rica! Con Líder, este 18, celebramos con todo. El ahorro, lo compruebas en el total de tu boleta. Coca-Cola, Sprite, Fanta Nordic, desechables, 3 litros, 2x2.990 pesos. Líder, precios bajos todos los días.